La copa de Infobae, al menos de esta tarde, tiene que ver con el aumento del boleto del subte, a partir del 14 de marzo, 4,50. Bueno, no es la crónica de una muerte anunciada, porque todos los enero nos encontramos desde que el jefe de gobierno anticipó su asunción del subte aumentando. Entonces, bueno, hemos dicho, hemos participado en una audiencia pública que se hizo en los primeros días de febrero, nuestro rechazo a este aumento. Fundamentalmente porque estructuralmente nosotros creemos que el subte tiene que tener como mínimo la misma tarifa que el colectivo o menor, porque debería haber una política de promoción del subte, porque el subte debería ser la columna vertebral del sistema de movilidad urbana, porque es el único medio de transporte sustentable, que no contamina, y deberíamos lograr que se extienda la red de subte, tal como se ha votado ya hace una década y se han votado los presupuestos para esa extensión de la red de subte. Recordemos que Macri prometía 10 kilómetros de subte por año y no llegamos ni a los 5 en total en 7 años de mandato, y recordemos también que han priorizado la estrategia del Metrobús compitiendo con el subte sin pasar por la legislatura. Entonces, no hay ninguna razonabilidad en este aumento, se han sucedido aumentos que pasaron casi un 300 o un 400% de aumento sin que se lo justifique. En los expedientes que se presentaron previos a la audiencia, que además no se pusieron online, no había un análisis circunstanciado de los costos, y cuando era confusión, confusión que fue aclarado no solo por el Frente para la Victoria, sino por todos los partidos, el espectro de la oposición, estamos todos en contra de este aumento de tarifas, fundamentalmente porque en la justificación de costos solo se explica un aumento del 16% en los costos. Y todavía ni siquiera hay resultados de la paritaria, los costos que aumentaron con presupuesto de la ciudad, tal como se votó los aumentos, y este dinero es más recaudación para las arcas de la empresa Arroyo, para Metrovías, que nada tiene que ver con la extensión del subte o con el cambio y la renovación de las unidades. Ahora, ¿cuánto crees que debería costar el boleto? No, yo creo que el cuento es al revés. Primero es, los medios de transporte público tienen que fijar su tarifa en función de lo que los ciudadanos pueden pagar. Yo formo parte de una red global de legisladores y alcaldes por la gratuidad del transporte público y en ese sentido, aunque no se pueda garantizar la gratuidad total de un transporte público, lo que hemos propuesto y los proyectos que presentamos son hacia mayores franjas de gratuidad. Por ejemplo, gratuidad o una tarifa... O sea, esa sería como la idea, tu propuesta podría ser eso, que por horarios, por ejemplo, sea gratis. Nosotros hemos planteado un proyecto de ley que está presentado en la legislatura que plantea el que más viaja menos paga. Hemos planteado también, no solo en edad escolar primaria y secundaria, sino también para los terciarios universitarios y también para otras franjas, por ejemplo, excombatientes de Malvinas, personas con discapacidad, adultos mayores, docentes en todos los niveles educativos. Es decir, creemos que hay que tender a ir armando franjas de mayor gratuidad o de precios más convenientes o con descuentos. Y, por supuesto, entendemos que la tarifa de un transporte público debe estar subsidiada, en todo caso, por la recaudación impositiva general. Porque debemos garantizar que la gente use más este medio de transporte que otro medio de transporte. María José, por otro lado, estás a punto de asumir el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad. Concretamente, ¿cuál va a ser la labor? Bueno, tenés la primicia. Nos ha convocado la ministra Alicia Kirchner. Ustedes saben que las personas con discapacidad, realmente a nivel global, tienen un retardo en la inclusión social y, fundamentalmente, hay un retraso en la plena vigencia de la igualdad en relación a las personas con discapacidad. Los derechos humanos de otras temáticas son de la década del 80 o del 90. Y este tratado, a nivel internacional, es bastante reciente. De los derechos de las personas con discapacidad lo creó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recién en el 2011. Y es un observatorio activo que tiene por objeto monitorear el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. O sea que allí, dependiendo del Gabinete de Políticas Sociales, de la ministra Alicia Kirchner, en este rol de articulación de los ministerios, vamos a estar trabajando no solo con el Ministerio de Desarrollo Social, sino con educación, transporte, todo lo que hace a garantizar la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad. Prioridades absolutas. Que no haya ni un solo niño o niña o adolescente con discapacidad que no esté incluido en la educación. Totalmente. Eso es. Por calidad y la prestación de los servicios de salud en relación a las personas con discapacidad. Te recuerdo acá todos los temas que tantas veces hablamos en el INADI, de las prepagas y las obras sociales que incumplen, escamotean y violan los derechos de todos en general, pero en particular a mí me toca velar, en este caso, por la de las personas con discapacidad. El otro punto crucial es el planeamiento urbano estratégico, las ciudades que sean inclusivas en términos de accesibilidad en todas sus formas. Recordemos que accesibilidad no es solo una rampa en una puerta, sino que es recorridos amigables para las personas con discapacidad y las diferentes discapacidades. Sordos, personas con dificultades visuales, dificultades motrices, y esto también particularmente en el transporte. Y recordemos que en esto vamos a trabajar mucho con los municipios y con las provincias, porque siempre hay una mirada sobre el transporte, los trenes, pero aquí tendremos que trabajar con la Ciudad de Buenos Aires, la empresa Metrovías. Por ejemplo, no puede tomar un subte, un discapacidad motriz. Nosotros trabajamos esto mucho, cuando yo fui diputada de la ciudad, fue objeto de particular, atención mía, pensé que yo venía del INADI y ya estaba mirando esos temas. Por supuesto, todas las estaciones nuevas tienen accesibilidad y tienen un diseño razonable, pero muchas veces no funcionan los ascensores. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar mucho con los trabajadores y trabajadoras del subte. Esperamos trabajar con la empresa Metrovías y con el subsecretario de Transporte de la Ciudad en resolver esto, pero esto hay que mirarlo también en todas las provincias, porque nuestro trabajo es federal. Entonces, yo ya había logrado en la época del INADI que en el ámbito del Mercosur se discutiera una normativa para que se levantara el estándar de todo el Mercosur, porque nosotros importábamos los colectivos de Brasil y sobre todo los colectivos de larga distancia, ¿viste esos de doble piso? Muchos de esos son brasileros y son inaccesibles. Entonces, para no ponerle una barrera al intercambio comercial, lo que se logró, que fue un proceso de varios meses y años de discusión, fue elevar el estándar en la fabricación de los colectivos para que en todo el Mercosur se cambiaran y no se fabricaran. Ahí vas a tener seguramente entonces mucho trabajo y muy interesante. Y como mencionaba Serina, yo también recuerdo todo lo que siempre has trabajado en relación a la violencia de género y a las desigualdades de género. Recién hablábamos sobre el tema de femicidios con la gente de la Casa del Encuentro, pero bueno, están los otros tipos de violencia, están las diferencias, el mismo puesto o la posibilidad diferente de acceder a puestos jerárquicos en estructuras empresariales, ¿no? Eso sigue. Bueno, la mala noticia es que eso sigue, pero la buena noticia es que eso tiene solución. Eso no ocurre como un cataclismo, no es un tsunami, es algo que se puede trabajar y manejar. En primer lugar, tenemos que pedirle al Congreso Nacional, pasaron 30 años de democracia, desde 1983 hay proyectos de ley, licencias indistintas por paternidad y maternidad, eso es muy importante porque realmente el cuidado de los niños y de las niñas es fundamental que esté en cabeza de ambos y eso facilita que no se discrimine por prejuicios solo a las mujeres. Segunda cuestión, esto parece hecho para Macri, pero vale para todos los gobernadores, necesitamos educación inicial de 45 días a 5 años. Esta falta de vacantes, las 17.000 vacantes que faltan mayoritariamente en inicial, mayoritariamente no se hacen cargo de 4 años para abajo, esto termina en un detrimento de las mujeres. A veces puede cuidarlo el papá, a veces puede cuidarlo la mamá, pero el prejuicio socialmente instalado cuando no hay áreas de cuidado colectivas, públicas, es que la mamá se va a quedar con ese niño o con esa niña a menor edad. Nosotros presentamos en la legislatura, y esto también vale para el nivel nacional, un proyecto de ley de sello de equidad. Hicimos un plan plinótono de Inadi. ¿Eso se le pondría a las empresas que...? Exactamente, igual que hay sello ambiental o sello de calidad. En las cuestiones hay una manera de mensurar cómo la empresa se fija metas y cómo puede ir logrando estándares de igualdad. El Estado Nacional mejoró mucho su brecha, disminuyó mucho la brecha laboral entre varones y mujeres al interior del Estado, desde que hay sistemas para mensurar la cualificación de los agentes gubernamentales, se achicó a una brecha de un 12, de un 22%, porque hay maneras de mensurar para que una persona más calificada no esté en menor posición. Pero en el ámbito privado eso no se hace normalmente y eso sería lo que queremos impulsar. Esos sellos, digo, en la televisión no le podrían poner a ningún medio. El sello de equidad a ninguno, prácticamente. Cada empresa no compite en las empresas, no es una competencia entre empresas. La idea central es que cada empresa compita consigo misma para fijarse metas y mejorar sus estándares, en que no haya acoso sexual, en que haya cuidado infantil, guarderías cuando son empresas grandes o un reconocimiento a las trabajadoras o trabajadores padres o madres, en que haya licencias indistintas por paternidad o maternidad y sobre todo el tema salarial y el ascenso dentro de la empresa. María José, muchas gracias. Gracias a vos. Feliz día de mañana. Bueno, muchas gracias. Nosotros ya volvemos.